Bien, en este vídeo vamos a explicar cómo hacer un movimiento elíptico con JSBin y Processing. Bueno, antes de nada, vamos a ver cuál es la estructura de una animación con Processing. Bueno, como hemos contado en otros vídeos, lo más fácil para hacer una animación en este JSBin es visitar la página que usamos de plantilla y simplemente usando esto mismo retirar aquellas funciones. Entonces vamos a aprovechar para corregir esto. El size va fuera del draw y vamos a limpiar el resto. Bueno, de esta forma tenemos preparado el documento HTML y el Javascript listo para poder poner el código de Processing. Vamos a eliminar de momento el HTML y vamos a ir escribiendo aquí un poco la estructura del programa. Vamos a hacerlo con comentarios. Lo primero que vamos a hacer va a ser declaración de variables. Luego, después, iniciamos los valores del canvas. Iniciar canvas. En este caso es donde ponemos el tamaño, el size. Y luego hay una función, que es la función draw, que es la que va realizándose en cada fotograma. Entonces, ¿qué hay que hacer en cada fotograma? Lo primero que hay que hacer es actualizar a nuevo tiempo. Es decir, ¿qué cambia en cada fotograma? Lógicamente pasa el tiempo y eso tenemos que hacerlo en esta sección. En otra sección, vamos a calcular las coordenadas. Cálculos. Vamos a poner. Sí, vamos a poner cálculos. Cálculos. Por ejemplo, las coordenadas. Aunque a lo mejor hay que hacer algún cálculo mayor. Y por último, ya vamos a dibujar. Dibujar. O sea, esta es la estructura de la animación. Bueno, entonces, vamos a hacer una estructura muy sencilla. Que va a consistir en una pequeña elipse que va haciendo un movimiento elíptico. Bueno, para ello lo primero que hacemos es dibujar un fondo y una elipse. Pero la posición de la elipse vamos a llamarlo en las coordenadas x e y. Por ejemplo, si ahora mismo tal cual definimos la variable x e y aquí, le damos un valor, decimos x igual a 200. Y la y igual a 200. Resultaría una elipse. Vamos a ver la output. Tenemos una elipse dibujada en el centro de la animación. Y quieta. Bueno, pues ahora vamos a ver. La animación va a consistir en calcular las coordenadas de x e y en esta zona del texto. Y ver cómo podemos hacer un movimiento elíptico. Bueno, antes de nada vamos a repasar un poquito el concepto de movimiento elíptico en matemáticas. Y vamos a recordar que un movimiento elíptico, bueno, lo que queremos es que nuestro objeto describa una trayectoria algo así. Bueno, recordamos también que si tengo un eje de coordenadas por trigonometría, si esto fuera un círculo, la posición del objeto podemos referirnos con sus coordenadas que vienen en función del ángulo y de un radio. Es decir, que la coordenada x y la coordenada y son las proyecciones de ese radio. Es decir, que tendríamos que x sería igual al radio por el coseno del ángulo y la y sería igual a ese radio por el seno del ángulo. Bueno, en el caso de que sea elíptico, tenemos dos radios. Vamos a dibujarlo un poquito más así. No está muy bien, pero bueno, da igual. Pero vamos a considerar que hay un radio y un radio en la x. Con la ecuación simplemente sería modificar las erres correspondientes. Pero además vamos a tener en cuenta que en Processing el eje de coordenadas es de esta forma. La y es hacia abajo y la x hacia la derecha. Es decir, que la y está invertida. Entonces la ecuación para la posición de este objeto sería la x es igual a rx. Vamos a ponerlo aquí. rx por el coseno de alfa y la y será igual a menos la ri por el seno de alfa. Bueno, he dejado este hueco porque precisamente hay que tener en cuenta que no vamos a dibujar en el origen de coordenadas. La elipse no es en el origen de coordenadas, sino que está trasladado. Entonces hay que aplicarle una corrección. Vamos a decir, es la x sub 0 más y una posición y sub 0 menos esto. Y en este caso sí tendríamos las ecuaciones. Ahora bastaría con escribir esto en forma para que en Javascript pudiera interpretarlo. Que es de la siguiente forma. Para llamar las funciones trigonométricas tenemos que hacerlas a partir de la librería math. Y utilizar el seno es con i, como en inglés. El seno, en este caso vamos a llamar el ángulo ang. Es el producto y sub 0, o sea, con esta expresión es con la que podemos trabajar en Javascript. Bueno, volvemos a nuestro canvas. Pero antes observamos todas las variables que vamos a utilizar. Vamos a utilizar todas las variables que aparecen en estas ecuaciones. Tenemos la x, la y, x0, y0, rx, ry y el ángulo. Todas esas variables habrá que declararlas. Y es lo primero que vamos a hacer en nuestro canvas. Vamos a declarar las variables. Vamos a utilizar el bar para hacerlo correctamente. Aunque funciona muchas veces sin él. Bien, entonces hemos declarado la x. De momento vamos a ponerlo... Bueno, vamos a utilizar el copia y apagar, que es más rápido. Tenemos la x, la y, tenemos el x sub 0, el y sub 0, la x vamos a dejarla en 0 y la y en 0, aunque ya la calcularemos. Necesitamos también las variables rx, el radio x y el radio y. Vamos a ponerle a este radio y, vamos a ponerle a este radio 100, por ejemplo, y al radio x, pues 180, venga. 180, son los valores iniciales. La x sub 0 y la y sub 0 es la posición del centro de rotación. En este caso sería por aquí. Y nos falta la variable del ángulo, que está en radianes. Bar, ángulo, vamos a empezar, por ejemplo, en 0. Eso es. Ya tenemos definidas nuestras variables. Ahora, lo siguiente, iniciar el canvas. En este caso, nos basta con poner aquí el size, el tamaño que hemos puesto. Y, a ver, actualizamos a nuevo tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar en cada tiempo? Pues simplemente que el ángulo va a ir creciendo. Pues basta con hacerlo así. Podemos decir que el ángulo es igual al ángulo y le sumamos un valor. En este caso, como van radianes, y quiero que vaya despacio, voy a ponerle 0,4, por ejemplo. Vamos a ponerle 0,4. El ángulo va a cambiar en cada fotograma 0,4 radianes. Y ahora, en cálculos, es simplemente copiar la fórmula que utilizamos anteriormente. Aquí la copiamos, la escribimos. Y aquí tenemos nuestro objeto rotando, pero bueno, demasiado rápido. Vamos a hacerle 0,04 radianes en cada... Ahí tenemos el movimiento bastante más claro. Está centrado en el centro de la pantalla. Y esto sería el movimiento elíptico. Recordamos que en la animación siempre hay que dibujar el background, porque si no, se acumula un dibujo sobre otro. Si lo comentamos, vemos cómo va dejando una estela, va dejando siempre ese objeto. Es decir, siempre hay que dibujar el background al comienzo del dibujo.